Continuamos amigos con mucho más de idioma deporte Hoy recibiendo la visita en las instalaciones de Atena Americana de Televisión de Otto Solís Uno de los grandes talentos deportivos de nuestro país Golfista profesional, más de 20 años o 20 años de carrera para El Maravino Y sin duda alguna hoy acompañándonos en idioma deporte Y conociendo un poco más sobre esta disciplina como lo es el maravilloso mundo del golf Quiero recordarle a todos ustedes amigos que pueden comunicarse con nosotros A través de nuestras diferentes vías de contacto Estamos viendo en pantalla nuestra dirección de correo electrónico idiomadeporte.atel.tv Para que cualquier comentario, duda o sugerencia con mucho gusto la canalizaremos a través de nuestro espacio De igual manera estamos en el Twitter Arroba idiomadeporte.tv en 140 caracteres Lo que ustedes deseen pueden expresarnos a través de esa importante red social Y únanse también a nuestro fanpage en el Facebook Simplemente buscándonos como idioma deporte Y estimadísimos amigos Si ustedes desean ver nuestros programas en reposición Recuerden que pueden hacerlo a través de la muy importante página de internet Youtube Accesando a la www.youtube.com Slash idiomadeporte.tv Todo pegado Y recuerden también seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales La de mi compañero Arroba eduinpalma Y la mía Arroba albertoferrar17 O tu alguna cuenta de Twitter que quieras dejar acá al aire Para que tus seguidores te consigan y te sigan Y se emocionen con lo que es todos estos torneos que vas a jugar próximamente Y ya vamos a entrar a hablar de eso Sí, bueno, yo tecnológicamente no soy muy avanzado Me dedico todo al golf Y por cuestiones también de mantenerme concentrado y enfocado en lo que estoy haciendo Trato más bien de reservarme comentarios o cosas que puedan Desconcentrar Desconcentrar un poco en los momentos de competencia Muchas veces amigos, hasta patrocinantes me dicen Pues yo quiero hablar contigo, yo quiero ver Yo me mantengo Más que todo si voy ganando Si voy en una posición de punta o algo Más bien trato de mantenerme un poco alejado incluso Cuentos cómicos, familiarmente Ya mi esposa por supuesto conoce la rutina de todo esto Una vez en un torneo en Caracas Un torneo importante que era para cierre de año en Iscaragua Country Club Y era para quedar campeón en el año Luego que apenas termino el torneo y gano el torneo Y llamo Gorda, gané el torneo Me dice, ay bueno, qué bueno tal Pero Ignacio tiene dos días hospitalizado, está grave Está grave Y yo por supuesto no sabía nada Y ella no me había comentado nada Me sacan de concentración completamente Entonces yo creo que eso es parte de la rutina Por lo menos en mi caso especial Ahora otros jugadores que sí Que sí mandan 50 tuits al día Y yo los he visto también Hoy jugué muy bien Hice cuatro vamos para Y también Sí, es parte de establecer un pequeño contacto con sus seguidores No te preocupes Otto, acá desde Idioma Deporte Nosotros vamos a procurar mantener a los fanáticos informados de tu carrera Y bueno, si no pueden seguir a Otto, síganos a nosotros Que estarán informados también del señor Otto Solís Sí señor Otto, hablábamos de otros jugadores Tú lo comentabas y quería hacerte una pregunta bien particular ¿A quién admira en el mundo del golf Otto Solís? No, a varias personas En primer lugar a Ramón Muñoz Que fue el primer golfista de carrera internacional que hubo en Venezuela El pionero pudiéramos decirlo El pionero hoy en día sigue siendo un campeón Es un ejemplo a seguir no solamente en el aspecto deportivo Sino familiar y como persona Eso en el ámbito venezolano En el ámbito internacional hay otras imágenes importantes Como Gary Player, un jugador surafricano Está Tom Watson, un jugador americano Que también me he sentido identificado por su perseverancia Y su constancia en conseguir triunfos Y en ser unas imágenes completas para el golf En el aspecto familiar, en el aspecto de caridad En el aspecto de... No solamente lo que es la competencia Sino lo que embarga toda una imagen de un jugador profesional de golf Muy interesante Estamos viendo imágenes de Otto jugando Otto explícanos qué tipo de swing estás haciendo Y estamos viendo que tienes un hierro en la mano Háblanos un poco acerca de eso Sí, ahí... Bueno, eso parece un par tres Que está jugando uno la bola hacia el green Por el gesto que hice le estaba diciendo que bajara, baja, baja, baja Que la había dado muy duro Este... Y sí, ahí estoy en el green Envocando... Tratando de invocar un po... En el hoyo Parece que no la metí Ah, fue buen po porque hice el gesto de gracias Y sí, son partes del juego cotidiano Se ve muy relajado para lo emocionante Que es el golf Disfrutar un torneo de algún tipo Uno lo disfruta muchísimo por esto mismo Pues así es contradictorio Lo relajado que tiene que estar un jugador de golf Y lo fuerte que es desde el punto de vista emocional Estar allí y mantener ese nivel de concentración Háblanos un poquito acerca de eso ¿Cómo manejas tú estas emociones? ¿Cómo se entrena un jugador profesional de golf? Sí, básicamente lo que conversábamos en nuestro programa de radio Parte de lo que es el día a día previo a lo que es la competencia Eso sería bien importante conocerlo Bueno, si supiera la diferencia entre los jugadores profesionales Yo creo que es el día a día de hoy en el momento de la competencia Y en ese conseguir los resultados en el momento Yo no me considero el jugador de más talento a nivel nacional Yo juego con los otros jugadores profesionales en días de práctica o en días de competencia Y yo mismo pienso, ¿cómo voy a hacer para poder ganarle? A nivel de juego, ¿no? Pero yo creo que las diferencias se marcan en ese momento de ejecutar el tiro Cuando tienes que hacerlo Y eso viene en parte en la preparación Uno tiene que prepararse, no ni siquiera la semana del evento Sino es una preparación continua Son los 12 meses del año que tienes que estar enfocado Como atleta de alto nivel, por supuesto Como atleta de alto nivel, en tu rutina Yo no tomo licor en ningún momento Trato de acostarme temprano y dormir bien todos los días El descanso en todos los deportes es importantísimo Sí, señor El tiempo en televisión es muy corto, Otto Vamos a hacer una nueva pausa, amigos Ya volvemos con mucho más de idioma de deporte Y seguimos conversando, por supuesto, con Otto Solis Ya regresamos Ya volvemos ¡Suscríbete al canal!